En el desierto de Nevada Estaba repleta de cubetas de afedrín Pa' cocinar en la sierra Eran puros michoacanos Y uno que otro jalisciense Esos compases se animan Conocen bien el ambiente Levantan por toneladas Sin que nadie los detecte Como si fuera maíz Levantan y van y vienen Son gentes que se la rifan Por eso corren con suerte Y tienen bien controlados A muchos grandes agentes Cristalero cien por ciento Pues son cosas del destino El dinero en abundancia También es muy tentativo Por eso ellos se lo gastan Con mujeres y con vino La raza de Michoacán Ha sabido progresar Fue la que se hizo más fuerte Por fabricar el cristal Se dice que está la mata Con el mero apacijan Avionetas se levantan A cada rato las ve A diferentes estados Para la droga vender El negocio anda con ellos Y se saben defender Y se saben defender Del negocio anda con ellos Gracias por ver el video.